¡Dale! ¡Buenas, Chavi! ¡Dale! ¡Empezamos! ¡Muy buenas! ¡Dale! ¡Empezamos! ¡Vamos ahí! ¿Qué tal? Hoy es martes, miércoles para la gente que nos van a ver mañana a partir de las 8 de la noche, 8 para los que nos están viendo en este momento, MX Unomboar, episodio 19, si no me equivoco, una semana más aquí, ¿no? 19, sí, sí. Increíble, ¿eh? Y además podríamos ir una semana más y una semana más lloviendo en el Mundial de Motocross. Sí. Este año yo ya me borré en Lugo, después de lo vivido en Portugal, pero luego os estoy dejando ahí con el agua. Es increíble, y además este fin de semana que parecía que nos salvábamos, pero al final justo antes de la primera manga de MXGP, pero es que se cayó el cielo, o sea, increíble lo que llovió. Y parece que siempre justo antes de empezar MXGP, o sea, yo ya hacía bromas con alguna gente del PADO diciendo, estos son los de Onda que están haciendo la danza de la lluvia para que llueva y Jorge no pueda ganar, porque es increíble que nos esté pasando esto. De momento les va bien. Seguro que están bailando. En una manga, solo yo veo en una manga y es cuando se resbala Jorge y pierde posiciones. Sí. Tenemos que decir que, así como en Alemania, Jorge fue increíblemente superior a la gente general. Mira, vamos a poner ya algunas imágenes del fin de semana. Increíblemente superior. Aquí en Latvia no era rápido. Así lo demostró ganando la segunda manga. Lo que no era tan rápido. Ya, ejemplo, Tim el sábado logró ganar. Es verdad que Jorge estuvo toda la manga detrás de él y yo digo que si alguien se pega toda una manga detrás de otro piloto es porque es más rápido. Y Jorge mismo dijo que era muy difícil pasar. Pero el domingo Jorge sale más ahí que se pone primero, lo pasan rápido porque ya saben que si no lo atacan enseguida Jorge se va. Y luego Jorge cuando se empieza a encontrar bien mismo las declaraciones que pueden ver en MX Unomboar. Lo dice con Asacua Planning con la cantidad de agua que viene en el circuito y ahí un poco que se deja la manga ahí. Sin embargo, la segunda otra vez activo. ¿Cómo lo viste tú desde casa? No, no. Al final la primera manga pasa lo que pasa. O sea, llueve, cae barro y a Jorge se le complican las cosas. Como viene siendo habitual en todas las carreras que ha llovido. Y luego la segunda es totalmente sobrado como consigue la victoria. Al final es inapelable. Lo que pasa es que continúa ese baile también de la placa roja que al final está entre Tim y él y al tanto a Jeffrey Herlings porque ya vengo diciéndolo de hace unas semanas que Jeffrey va a diesel, 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 cogiendo su forma, su forma, su forma y ahora ya ha ganado un gran premio que hacía un año y una semana también ahí en Letonia el año pasado cuando logró su victoria 103. Este fin de semana consiguió la 104. Y tampoco está tan lejos. No sé si está a 60 y algo puntos. Y es un fin de semana entero. Bueno, sí, es un fin de semana, pero es que pueden pasar millones de cosas. Mira, queda la friolera de 11 carreras. Mira, yo estuve el viernes al mediodía en Letonia. Hicieron media opportunity en un museo de coches que había ahí, de coches antiguos, que la verdad que estaba muy bien. Y estaba solo Jeffrey. Jeffrey y Ray Zulis, el peloto local. Y estuvimos hablando un rato con Jeffrey y él comentaba que él se da cuenta de que ya no tiene 20 años, que está más cerca de dejarlo que de seguir y que sobre todo lo que más lo nota es en la velocidad principio de manga. Que le cuesta como calentar un poco. Lo vimos el sábado. El sábado Jeffrey no sale bien, sale el 10 y le costó la vida pasar gente. Es verdad que no había muchos lugares para pasar, solo había una línea, pero le costó mucho pasar. Y claro, cuando él logra abrirse paso entre medio del pelotón, podríamos llamarlo, cuando llega arriba la diferencia de Jorge y Geiser es inalcanzable. Porque él puede rodar ahora mismo a la misma velocidad si sale con ellos, como lo demostró el domingo. Primeras dos buenas salidas y estuvo ir rodando con ellos. Pero la verdad es que si no sale con ellos, es que no los ve. Porque cuando él llega a ponerse tercero, sí se pone. Es que no tiene un ritmo muchísimo más alto. Es que mayoritariamente es más lento que los otros dos. Ya no puede llegar a ellos. No, no puede. Pero es que Jeffrey ya dijo en las declaraciones post-carrera que realmente él había ganado el gran premio, que estaba hiper contento por ello, pero que los otros dos iban muy rápido. O sea, que Jorge está ahora mismo uno o dos puntos inalcanzables. También hemos leído unas declaraciones que ha hecho ayer por la noche, creo que fue, Jeffrey Herlings hablando del tema de la seguridad en los circuitos. Tenemos que pensar que Jeffrey Herlings ha madurado, pero también ha madurado a base de golpes y golpes muy duros. Se ha hecho mucho daño siempre. Y ahora yo creo que también es un poco más amarrategui en la manera de él de afrontar los grandes premios, porque sabe que cuando acostumbra a caerse fuerte se hace daño y se pierde temporadas. En esas declaraciones decía, bueno, primero, que con el diluvio ese que había caído, ya no es que estuviera diluviando, es que también había truenos, había rayos y había de todo. En la manga del domingo… Nada, tres minutos. Sí, bueno, tres minutos, pero tres minutos que al final tienes que salir a… Que solo llovió para joder el circuito. Es que empezó a llover diez minutos antes de empezar la manga y cuando salió la manga ya no llovía. Fue para estropearlo. Ya, ya, sí. Un dato que hay que tener en cuenta de esto de las lesiones de Jeffrey, aunque la gente lo cree o no, nunca en su vida de piloto ha terminado una manga, un campeonato entero de MXGP. En cada año se ha perdido una carrera porque se ha lesionado. ¿Cuántos años es el que corre? Pues todos esos años se ha lesionado cada año. Es increíble que los números… Él lo dice, quiero terminar, lo dijo la rueda de prensa esta del viernes, quiero intentar lograr terminar una temporada sin lesionarme. Y claro, es que a veces está claro de que algo no va bien con sus huesos en la caída. Él habla un poco de la carrera de casa porque se le pregunta por Jonas que no corrió en Letonia. Bueno, no iba a correr en ese momento. Y él dice que sabe que él se sintió mal porque a él le pasó el año anterior cuando en Harlem se cae. Pero es una caída súper tonta y se rompe la clavícula, o sea… Sí, se rompe la clavícula. Él ha tenido caídas súper fuertes donde se ha lastimado mucho, pero es que últimamente cualquier caída es lesión para él. Entonces yo creo que ahí está ese límite de que no quiere cruzar y que es lo que también hace que cuando tú no estás al 100% y en MXGP si no estás al 100% y das el máximo, es que las diferencias son enormes. No, no, siempre va a haber uno o dos pilotos que te va a pasar la mano por la cara. Al final si no estás al 100% en MXGP es muy complicado, a no ser que haya sorpresas, que cada vez hay menos sorpresas en el tren delantero. Pero otra de las cosas que se quejaba o que hacía mención era pues a lo que pasó con Jacobi, que lo explicaste la semana pasada, que se había roto la mandíbula y que al final también él dice la frase de somos personas, no somos perros. Perdón, somos personas, no somos perros. Cuando nos sacan del circuito, por favor, que nos traten bien porque es que nos hemos lastimado de verdad. Bueno, él dice, son ese campeonato del mundo, o sea, aquí están los mejores pilotos, pues los mejores pilotos deberían contar con los mejores médicos, es lo que dijo en la rueda de prensa. Que él no sabía los detallos. Los mejores marshals necesitarían lo mejor todo. El asunto, él habla mucho de la manera de que se le trató a Paul cuando se cae y le tiene el roto aquí y le piensan que tiene el hombro salido. O sea, él dice que esto no puede pasar, son errores que no son aceptables en un mundial de motocross. O sea, que esto no puede pasar. Dice, nosotros ya nos hacemos suficiente daño cuando nos caemos como para que encima nos lastime más el doctor que supuestamente viene a curarnos. O sea, estas fueron sus palabras textuales. Y el problema y la realidad es que no es que pase una vez, es que pasa muchísimo. Sí, sí, sí. Al final, bueno, es un poco estas situaciones que lamentablemente pasan cada semana. O sea, yo tuve una conversación con Jackie Martins cuando caía el diluvio que me refugié en el pitlane y justo estaba Jackie Martins ahí al lado y estuvimos hablando. Bueno, los 15 minutos que llovía... De ahí tus fotos, desde ahí hiciste las fotos de la salida entonces. No, no, luego me fui. Las hice desde arriba, pero bueno, en este caso estaba hablando con él y él comentaba, dice, a principio de año se hizo una reunión entre todos los team managers y la FIM y iba a decir Ustream, pero bueno, Infront, donde se dijo que cada gran premio se iba a saber una lista que se le iba a enviar a todos los team managers, donde iban a estar toda la información de todos los hospitales para que subieran todo. Pues él dice que nunca llegó a esa información. Solo llegó la primera carrera y no ha llegado nunca más. Pues a mí me quiere sonar que en alguna carrera he encontrado en la web de Infront, he encontrado información sobre los hospitales más cercanos. Jackie Martins comentaba que es la información que se iba a dar a todos los team managers. Pero bueno, no sé. Yo te digo, a mí no me llega esa información, está claro. Y espero no necesitarla nunca. Pero bueno, ellos al final quieren saber porque al final sus pilotos, bueno, más que él, uno se comió un árbol en Lugo y que hacía broma y se intentó mover el árbol y no se movió. O sea, como él, que le pasó con eso. Y bueno, él solo tiene dos pilotos ahora de todos los pilotos que tenía que están relacionados. Dice, claro, estas son las cosas que tenemos que saber. Pero aquí también se abriría un debate de que está muy bien que hable la FIM, hablen los team managers y hable Infront. Pero yo lo que creo es que hay una falta de unión y falta esa asociación entre pilotos, que no es que falte en el Mundial, faltan también en los nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que si al final son ellos los que salen a pista y se están jugando la vida. Si entre ellos, para estos temas clave, no son ellos los que crean una asociación de pilotos, una cabeza que vaya a dar la cara en ese tipo de reuniones y que sea con sugerencias que estén todo el mundo de acuerdo y que puedan llegar a una finalidad, que todos los pilotos puedan sentirse bien y cómodos en todas las situaciones de carrera, pues nunca se podrá avanzar. Mira, hace unos años, cuando Rubón Calves se retiró del Mundial de Motocross, él entró a trabajar para Infront para hacer el enlace entre los pilotos y Infront y el organizador. Y él era el encargado de dar la vuelta al circuito como expiloto con algunos pilotos para solucionar cosas. El problema es verdad que él, sobre todo hubo un accidente muy grande, no sé si fue Rollins, el que se quedó paralítico justo cuando él estaba, y esto es algo que le afectó mucho. No sé si fue Rollins, estoy hablando de memoria. Y él dijo que no podía estar más en esa situación. Él no está ahora, pero ejemplo, yo sé que, no sé si siempre es el mismo piloto, pero ejemplo, este fin de semana en Letonia, creo que fue Jorge el que dio la vuelta al circuito o para realizar algunos cambios con la gente de Infront. No sé si esto va cambiando de pilotos cada carrera. Pero ese trabajo está. El problema es que falta solucionar no solo cosas del circuito, al final falta solucionar otro tanto cosas. Jorge cuando habla del circuito dice deberíamos aprender mucho más de Estados Unidos y si sabemos que todos los pilotos van a ir por la parte interior porque es la mejor trazada, dice durante los entrenamientos libres, bloqueas esa parte y que solo se ruede por fuera. Entonces al crear la línea de fuera rápida llega un momento que tendrá la de afuera y luego la de adentro. Y entonces, claro, eso habrá que haya más posibilidades. El problema es que no se puede comparar un circuito con otro. Al final los circuitos americanos son de full gas, no hay roderas y aquí es mucho más trabado. Full gas, anchos, largos. O sea, vueltas de dos minutos y medio, o sea, dos minutos cuarenta. Ahora, aquí llegamos un minuto cincuenta como mucho, dos como máximo. Sí, rozando los dos. Sí, ese es el tiempo. Al final, sí, no solo es el tema de los circuitos, al final tendrían que consensuar entre todos los pilotos tomar decisiones en los que ellos, sin pasar por sus team managers, en los que puedan tomar decisiones y que evidentemente la organización les haga caso. En estas palabras que decía Herlings, ya no lo decía como para él ni para la situación actual, sino en que decía que se tenía que prevenir lo que los chavales jóvenes se van a encontrar en el futuro. O sea, que se tenía que empezar ya a trabajar en muchísimos aspectos de la competición en el Mundial de Motocross para ver a los jóvenes pilotos a los que están ahora mismo en 125, en 2,5 cuando den el salto al Mundial. ¿Dónde llegan estas palabras? Pues no tengo ni idea. Pero, bueno, ya es un qué que una persona como Jeffrey Herlings se queje o dé su opinión más honesta sobre temas tan importantes como son los de la seguridad. Y ya que has hablado de Jorge y que hablaba de Estados Unidos, que se tendría que aprender algunas cosillas de lo que se hace en USA y tal, ¿qué? Lo vas viendo más... Bueno, con la cabeza está aquí porque quieres el Mundial. Eso está clarísimo. Se va seguro. Esto está algo... Una realidad. O sea, vamos a hablar un poco de Radiopado, de lo que se está cosiendo, porque cada vez se saben más cosas en todo esto. Se va Usbarna. Esto ya está dicho. Sí, sí, sí. Ya es seguro, se va. Entonces el equipo Nesta, como quien dice, se queda sin marca porque Usbarna se va. El rumor dice que el equipo Nesta pasará a ser el equipo oficial KTM. Esto es algo que mucha gente no lo da mucha validez porque piensan que al final Austria, que es el equipo oficial KTM, son los únicos realmente 100% oficiales que están aquí, pero parece ser de que ellos se encargarían... Y quiere tener el toro por los cuernos. Entonces parecería ser que el equipo de MXGP pasaría a ser el equipo Nesta de KTM. con Jeffrey Herlings en sus filas y se habla de The Wolf también en ese equipo. No sabemos si también será en MXGP o en MX2. Eso por un lado. Para el resto de pilotos que tienen, parece ser que Liam Evers dejaría KTM y se iría al equipo oficial Kawasaki, al nuevo equipo oficial Kawasaki, con la posibilidad de que Balin sea el actual líder del europeo de MX2, sea su compañero de equipo, aunque de esto se ha escuchado pocos rumores. Se ha hablado más de Liam Evers cambiando Kawasaki, una marca que ya defendió su padre en su época también. En esta nueva estructura de MX2. En esta estructura de MX2, sí, que es de Kimi Raikkonen, el equipo Jazz One. Entonces, en estos movimientos Lucas pasaría al equipo KTM oficial, se habla que Ádamo pasaría a Gas-Gas y que Rossi estaría fuera. ¿Será verdad? ¿No? Rossi podría estar fuera. Guadagnini a Ducati. Guadagnini a Ducati y poco más. O sea, a ver qué pasa. Esos son los movimientos que parece que ha desencadenado la salida de Usuano. Y esos son los movimientos que se ven dentro del paddock del Mundial de Motocross. Pero luego hay otros que si se nos va Jorge, se nos va el mejor piloto de MXGP. Pero es que luego se nos pueden ir, según los rumores, se nos pueden ir a pares por hermanos. porque si los hermanos Coenen dan el salto a Estados Unidos y decíamos la semana pasada que posiblemente en 2026, pero se habla de que podría ser ya en 2025. En principio es 2026 con Honda porque tiene el mínimo manager que los hermanos Laurens. Laurens, correcto. Pero es que también se está hablando de que los pilotos Yamaha, Giannis, que está ahora mismo lesionado y Carly Rizulis, que este fin de semana ha hecho segunda posición en su país, también podrían irse a Estados Unidos. Sí, al final esto son muchos los que quieren irse al final. Pero bueno, el Mundial tampoco está tan mal. pero en las conversaciones estas que tuve con el Shaquille Martens me comentaba y dice la gente no lo sabe pero al final a excepción de KTM que es Austria todos los otros equipos oficiales están en manos de un rico que tiene mucho dinero y que ha decidido tener un equipo oficial. Si sacamos de Carly de esto porque al final es como un equipo oficial que no paga por ser equipo oficial tenés a Honda con Gariboldi tenés a Kemea que es el equipo oficial Yamaha de MXGP el equipo de MX2 de Yamaha que también es pagando Nesta que es pagando Raikkonen que es pagando ahí Juan el día que esta gente se canse de gastar dinero dirá pues ya no pago más me voy para mi casa y ahí es cuando entra el problema o entra otra persona que tenga dinero o anda a explicarle a Honda que tiene que poner un millón de euros más para poder tener su estructura los japoneses sacaran los números dirán un millón de euros cuantas motos tenemos que vender cuantas motos no vendemos tantas motos que es la realidad el mercado no cuantas tengo que vender y cuanto quiero ganar o sea ganar no ganan seguro porque al final yo me imagino que Honda es la que paga el sueldo de Tim Geiser que son 3 millones y pico o sea y ya puedes vender motos para eso que no las ganas pero si tienes que vender un millón más para poder tener una estructura ahí no sé el otro día no sé con quien hablaba y decía que Gariboldi recibía aparte del sueldo de los pilotos un millón de euros que era lo que Honda le daba para poder hacer la estructura más todo lo que él invertía los 4 camiones que lleva a las carreras los camiones que ha comprado vale 250 mil euros creo que cada uno de los camiones esto las peceras esta donde meten las motos ahora y cuantas tienen 3 4 o sea es increíble el dinero que se gasta pero todo eso viene de manos privadas que al final se está yendo de mano de manos privadas y es lo que dices cuando se cansen se irán a otro deporte o simplemente cerrarán el grifo y se van a su casa es que eso un poco el tema este de Nesta que deja de ser Usbarna este equipo paga no sé cuánto Jackie Marte comentó en su día que él pagaba 500 mil euros para ser el equipo oficial de Usbarna supuestamente se lo han dado a Nesta porque pagaba más poner entre 500 y un millón de euros le da Nesta a KTM para poder ser el equipo oficial de Usbarna ellos de KTM Austria o Usbarna Austria decide que se termina el equipo de Usbarna claro para hacer eso es perder un millón de euros o 800 mil entonces claro que dice los perdemos le damos el equipo oficial de MXGP que nos siga dando 800 mil y estamos ingresando 800 mil o sea tiene un sentido no van a dejar escapar 800 mil euros o un millón de euros no no está claro o sea por más que siempre se ha dicho tienes que vender muchas motos y además en un momento que todo el mundo habla de que se está en crisis total el tema de KTM con todos los cierres los despidos todas las vueltas que se da porque dice que se gasta demasiado dinero en MotoGP y que el año que viene el rumor también es de que el equipo gas gas quizás deja de ser gas gas y quizás es MV Agusta o sea estos movimientos que hay veremos veremos a ver qué pasa otro que ha comprado hace nada MV Agusta MV Agusta es dueña de Kashiva y Kashiva se ve que tiene unos Kashiva ex marca de motocross tiene unas patentes que solo tienen ellos con cosas de modelos para las motos y se habla de que quizás el movimiento de KTM del grupo KTM gas grupo pierder tiene que ver con estas patentes de Kashiva no sé veremos si la salida de Husqvarna en un futuro termina siendo porque entra Kashiva a correr el mundial bueno el tema es que se van marcas y lo mejor es que entran otras marcas aparte como el mundo de las eléctricas también está evolucionando muchísimo ya ha salido que Suzuki está haciendo ya tiene una patente porque quiere hacer frente a la onda eléctrica Yamaha también está evolucionando una motocicleta eléctrica quien sabe a lo mejor se va perdiendo por un lado que será lo natural antes o después nos guste o no nos guste y vamos creciendo en el mundo de las eléctricas al final al final es lo que hay es lo que hay es lo que hay otro tema que el el dime no 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 iba a decir que encima entre las las motos nuevas entre comillas que han subido y que están ahí muy buena puesta en escena este fin de semana de las Fantic MXGP si bueno es la primera carrera que se ven un poco ahí adelante hay que pensar que Coles como ya sabe lo que es ganar en este circuito fue uno de los primeros a conseguir la victoria con la Gagasme si no me equivoco pero es un circuito que se le daba bien pero aún así han asomado la cabeza terminando cuarto y quinto pero a un mundo o sea a un mundo eso sí 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 están allí están bien posicionados pero están a un mundo de los otros tres o sea o falla alguno de los otros tres o es que no harán ni podios o sea no 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 es imposible ahora mismo tal y como está es imposible es imposible porque mira cómo está cómo está Seaguer Febre no sabemos el tiempo que estará afuera ahora mismo está muy complicado estos tres ya se van está afuera o sea el Maxime Renault está afuera y tampoco hay pisos de que de que vuelva no no se sabe qué pasar se habló de que se tiene que volver a operar que vuelva a perder bueno la temporada ya está perdida o sea al fin y al cabo no no sé qué pasará no sé no sé qué pasará esto veremos sobre todo tú hablabas hoy del cambio de de placa de una carga a otra pero es lo único que mantiene un poco vibrante y emocionante el campeonato yo tuve una conversación justo cuando me iba antes de irme paré un segundo a saludar a los mecánicos de Gajás y el mecánico de Jorge me decía que que tienen a pesar de que la lucha por el liderato es muy cercana con con Geiser y que cada carrera se ve que cambia la placa que ellos tienen mucho menos presión y que él ve que Jorge tiene menos presión es verdad que el año pasado teniendo 60 puntos como tenía de ventaja siempre tenía la presión no te equivoques hay que tener todo bien no podemos perder la diferencia y que ahora ya son campeones y entonces como que el peso ya se lo han quitado y esto se ve en Jorge de la manera que conduce ha ganado mucho más carreras que el año pasado se le ve conducir mucho mejor ha subido él es el que creo ha hecho la mayor diferencia este año en el campeonato Tim lo intenta seguir y el resto ha quedado detrás o sea al final es esto entonces es lo que hay ellos dicen a nosotros nos gusta que haya esta rivalidad porque hace más entretenido está seguro que ellos les gustaría terminar cada carrera con la placa roja y más al final pero bueno queda un montón de puntos por delante quedan muchísimos puntos 11 carreras no 10 10 carreras son 19 pues 10 carreras o sea queda toda una vida y al final lo que tienes que ir mirando es que tienes que ser regular Jorge ya sabe lo que es claro es que Jorge se quitó el año pasado una gran presión pero porque también le había costado mucho entre comillas conseguir ese campeonato del mundo de MXGP sí, sí, sin duda empezamos en un 2020 que tiene muchísimos problemas 2021 el COVID 22 bueno, no el COVID su COVID su lesión primero de pierna luego de clavícula etc, etc o sea al final él es el primero que se que ahora mismo tiene que estar muy tranquilo y puede pasar ojalá vayan vayan jugando al gato y al ratón durante toda la temporada pero que caiga del lado de Jorge al fin y al cabo Chile ¿cómo? perdona pero que al final caiga del lado de Jorge que juegue todo lo que quiera pero que al final sea Jorge campeón y ya sería la re leche que se fuera para Estados Unidos si es que realmente se materializa y se vaya con el con el título de campeón o sea sería brutal vale antes de pasar a MX2 dentro de los rumores es que Sheffrey sería el único piloto de MXGP de la marca vale ni de KTM Gagas esto es un poco el rumor y MX2 porque tiene contrato que vitalicio correrá el KTM hasta cuando quiera no creo que se vaya a cambiar porque no creo que sea por dinero dinero le sobra no no por eso MX2 MX2 vamos a empezar hablando de de Oriol Oliver primero porque hemos visto Oliver si Mataró ha hecho como un un post que para que la gente fuera compartiendo de dele la moto oficial a a Oliver Frances Mataró pero hay que decir que bueno yo me he dedicado a ir por el paddock he preguntado he hecho mi labor de preguntar sé que mucha gente ha ido a hablar con KTM y Gagas para tratar de conseguir esa moto para Oliver y la respuesta ha sido que por el momento es imposible han dicho de Carly está dispuesto a tener un sustituto después de Indonesia pero Austria ha dicho que no una de las razones claves es para qué voy a dar ahora una moto a Oliver Oliver al de Toña para que luego corra en 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 Mayora la semana que viene y cuando llegue a Indonesia no vamos a mandar la moto dice el equipo oficial lo que no nos vamos a gastar es 20.000 euros en mandar una moto para un piloto sustituto dice mejor que se quede donde está que su equipo sí que lleva la moto allí sí sí y aparte de ser un equipo KTM o sea entonces han dicho después ya lo miraremos hay que decir Oriol ha hecho lo que tenía que hacer su mejor carrera de nunca en el mundial ha ganado pilotos oficiales ha estado toda la manga luchando con los ex pilotos oficiales ha luchado toda la manga con Ebert una pena que Haru lo pasara la última vuelta de la segunda manga sí pero es que se cayó se le se le giró la rueda y ayer me decía ayer que estoy hablando por teléfono me decía que una lástima que le pasara a Haru pero que casi no acaba la manga que no sabía cuánto tenía a Haru y por eso no se paró pero si no hubiera parado para pegar unas patadas a la rueda porque si llegan a quedar más vueltas él no podría continuar ¿esto en la primera manga o en la segunda? en la segunda en la última vuelta en la última vuelta sí yo vi las últimas tres vueltas en el box de Oriol con su mecánico para que mientras que le iba poniendo y claro cuando lo pasa lo pasó ahí no estaba nada contento el mecánico pero al final hay que entender yo creo que ha hecho un fin de semana increíble o sea terminando creo que sexto séptimo en las mangas sexto ayer buenas salidas octavo en el octavo en el overall pero es que está empatado a puntos con con Harup y con ¿quién era el anterior? el el siguiente y Evers no porque le ganó las dos mangas las dos carreras no Evers no era Harup y ahora aparecerá aquí me imagino pero vamos quedó octavo quedó octavo pero pero estaba empatado a puntos con con los dos rivales que tenía anterior y también lo que me dijo Oriol es no estoy acostumbrado a ir a la velocidad que va el tren de cabeza que va al top 5 y también cuando veo que salgo muy bien lo doy todo 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 pero es que la manga es muy larga claro pero también es verdad que uno cuando sale adelante yo me acuerdo yo pongo un ejemplo de Butrón Butrón siempre ha salido bien y al principio salía bien y se iba para atrás el Singa Rick el Singa el Singa y Harup el Butrón salía adelante como decía y estoy mirando las imágenes de hoy solo se ven caídas de los de Ubarra todo el rato ah mira aquí vemos el Singa pasando que pasó que se lo quitó de encima si claro pasó en la otra parte del circuito yo no lo veía esto y al final Jorge fue Jorge Butrón cada vez se fue acostumbrando más al ritmo de salir adelante Oriol al final lo que necesita es salir adelante y poco a poco ir agarrando el ritmo de estos pilotos primeros aquí tenemos bueno aquí ya muestran cómo va el campeonato con The Wall primero que todavía tiene un montón de puntos de ventaja y Oriol que está 11 de campeonato que ha pasado a dos pilotos no no a ver él está haciendo los deberes lleva unas últimas carreras que perfectas no va a correr más el ADAC con la 3 y medio o sea eso ya está aparcado esa aventura ya está aparcada y ahora él pues es lo que espera con lo que sueña y con con lo que le encantaría tener sería una moto oficial si es la gas gas de Rossi pues es la gas gas de Rossi si es otra cosa es otra cosa pensemos que todavía le queda un año de MX2 lo que pasa es que las marcas de fábrica buscan jóvenes si van a apostar en el último año con un piloto de MX2 para apostar por él es que realmente el problema es que no hay huecos le está pasando más o menos lo que le pasó a Rubén hace unos años que él iba rápido pero no había hueco en ningún equipo oficial esta es la realidad no había entonces bueno hay años que parece que no hay pilotos y que puede haber más seguridad pero ahora mismo y más con la salida de Usbarna todo se tiene que arreglar con las motos que quedan el año que viene entra Ducati pero solo entra en 450 se habla que dentro de dos años se estará allá con la 250 entran solo en 450 ahora no sé veremos veremos a ver qué pasa a ver hacia dónde vamos también se habló de Beta que quizás puede tener una 250 pero no sé si es una buena opción para Oriol contando que para mí tiene la mejor moto no oficial que hay en el momento no oficial sí sí aparte de que él está en un gran estado de forma yo hablaba con su mecánico y él decía yo que soy el mecánico sé cuántas horas y cuánto dinero tiene esta moto puesta y es muchísimo o sea no somos un equipo oficial pero tenemos muchísimo material o sea veremos esto es lo que da lo que da veremos veremos una lástima en MX2 por continuar David Braceras sí muchos problemas David Braceras continúa con problemas mecánicos en su Fantic me dijo que desde Trentino muchos problemas con la Embrague aparte también tuvo una caída en la segunda manga le pasaron por encima otras motos a la suya y no pudo continuar que también había tenido problemas con con el sistema de frenada es que cada fin de semana le pasa algo mira yo esto pude averiguar la Fantic viene con el sistema de embriague normal de cable de toda la vida y el equipo de David decidió hacer un cambio y ponerle un embriague hidráulico pues este embriague hidráulico no aguanta todo el fin de semana los de las 4 50 pero ellos cambian cada manga tienen un presupuesto con el señor Wilbo que tiene muchísimo dinero que el dinero no es un problema y entonces cambian lo que sea necesario se ve que el equipo de MQ2 no tiene ese presupuesto y entonces no pueden permitirse cambiar todo lo que se necesita ese embriague y entonces no aguanta y por eso rompe por lo que yo tenía entendido aquí se había vuelto otra vez el embriague original pero se ve que sigue habiendo problemas al de cable pero algo sigue fallando es una lástima porque si David Braceras ya de por sí ha tenido muchísima mala suerte en mogollón de carreras anteriormente y otros años es que está trabajando muchísimo me consta porque hablamos mucho pero las cosas no salen pero bueno tal y como pero claro no es solo él si tú miras a Kassenmacher que es un compañero de equipo igual está igual en la misma situación que él sin contar del guardabarro delantero que rompe siempre y guardabarro y pierden la careta del portanúmeros el portanúmeros lo pierden en cada manga los únicos que no la pierden son los de 450 porque están con el original ellos han implantado que el guardabarro sea el de la de moto de enduro porque es más amplio pero algo le falla porque nunca nunca terminan con el número puesto es igual mientras no salga volando el transponder da igual la careta bueno primera victoria de Konen de Sasha que no había subido nunca al podio y fue directamente a a a ganar el gran premio era cuestión de tiempo tiene velocidad el problema es que se cansa o sea es muy pequeñito se cansa se cae se cae va al 300% cada cada vuelta pero bueno esta manga lo logró el lugo se cayó en la última vuelta cuando iba a lograr la victoria de manga pero bueno aquí lo lo logró y bueno los hermanos con su hermano en podio que el hermano dio todo para poner ese segundo y ganar la manga al final no lo logra y él dice en la rueda de prensa dijo al final estoy contento de no haberlo logrado porque me hace mucho más feliz ver a mi hermano arriba del podio pero bueno pero va muy bien Lucas mucho 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 bueno llevaba un montón de carreras seguidas y al final era cuestión de tiempo llevaba llevaba 6 mangas puede ser 5 mangas 3 carreras 5 mangas 3 carreras creo que iba él y bueno y es igual o sea Kaede Wol también con toda la renta que tiene al frente de la categoría de MX2 también se le ve con una soltura brutal ha cometido fallos este fin de semana pero él sí que decía que Riquel Zinga se quitó a Oriol Oliver para pasarlo o sea le pasó como un tifón realmente Kaede Wol estaba pasando a todo el mundo como quería totalmente totalmente es que están ellos dos están a un nivel muy superior al resto es la realidad se ha podido ver la Engelfelder el sábado lo intenta pero es que no tiene el ritmo de ellos o sea los dos pilotos de Urbana han marcado una diferencia y esto es un problema para Lucas porque si no comete errores Kai no le va a poder restar suficientes puntos esta es la realidad pero bueno mientras aquí ya tenemos las imágenes de 125 no sé si lo puedes ver con Salvi como pasaba increíble increíble aquí ya cuando se pone primero y bueno le pasó más o menos como le sucedió el Lugo igual lo único que no cayó tanto porque el Lugo se cayó tantas veces que fue imposible de remontar aquí realmente él estaba cuarto en la segunda manga y ya era con eso ya se ponía ya ganaba no tenía que hacer más pero bueno cuando uno es piloto quiere más y al final eso hizo que se cayera y me consta que el equipo habló con él y dijo si sales en el top 5 mantente ahí las primeras vueltas no ataques porque ahí se pierden las carreras porque si te caes a la vuelta 8 ya las diferencias son grandes pero si te caes en la vuelta 1 te quedas el último que fue lo que le pasó el Salvador Pérez que está haciendo un europeo excelente el año que viene ya sube a 2 y medio bueno igual que Carlos Pratt igual que Carlos Pratt veremos a ver qué tal a veremos a ver si tiene ofertas o sea está haciendo todo lo posible lleva muchísimos podios esta temporada pero más que todavía está un poco lejos en el campeonato porque hay que decir que el piloto húngaro Zanok este falla poco no falla poco muy poco muy poquito muy poquito está brutal y al final también vimos el debut con el equipo de la federación con el equipo nacional de Xavi Camps un Xavi Camp que yo hablo por mí por lo que yo vi estaba muy nervioso o sea se veía como en la obligación de hacerlo bien es que no era él le ha jugado un poco lo que le ha pasado el resto de la temporada aquí en el europeo que no termina de demostrar la velocidad que tiene yo estuve hablando con el seleccionador Paco Rico y él me comentaba que le dijo mira tienes que venir aquí a disfrutar si lo haces mal y quedas último y te caes no te voy a decir nada y si lo haces bien y ganas tampoco vas a tener la plaza porque la plaza es de Carlos Salvador no es tuya aunque ganes cuando llegue él te irás por lo tanto no hay ningún tipo de presión sale y disfruta pero le costó le costó le costó salir no 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 está demostrando la velocidad con la que tiene contundencia con la que pilota en España no lo hace no lo hace también tenemos que pensar una cosa este año lo que es innegable es el pedazo salto de calidad que ha dado que ha dado Xavi no mucho totalmente en el motocross y ha dicho piensa que hace dos años lo había dejado sí, sí por eso y que estaba haciendo vuelos con la bicicleta de descenso con la bicicleta sí, sí totalmente de descenso sí, sí totalmente y bueno él está en esa posición pero lo natural si no se hubiera lesionado de la cadera el lugo en esa posición tendría que haber estado en Zobadenas sí que lamentablemente no la caída del lugo como las tantas que hubo en esa carrera le ha impedido poder estar aquí en esta carrera que es la carrera con menos inscritos españoles se nota que está por saco de de todo el europeo de 125 que normalmente son muchísimos pilotos pero no estaba Miró no estaba Lara solo teníamos a los tres pilotos de la federación y al piloto Canario Hernández que este sí se tomó un viaje súper largo desde Canarias para poder llegar aquí y poder José María Hernández sí y poder correr aquí en Lómer aunque no en Lómer en Letonia aunque no se pudo no se pudo clasificar sí y a un José María un José María Hernández que le hemos dedicado la foto de portada de la entry list de Maggiora pues si quieres repasamos un momentín que porque mira sí que habrá más pilotos en 125 este fin de semana que estará el propio Hernández Juan Izaguirre que vuelve Salvador Pérez Bruno Miró Carlos Prat Xavi Camps y Olga Riva y un fin de semana que ya nos vamos a la antepenúltima cita del Mundial de Motocross de Féminas una nueva batalla entre Daniela Guillén y Lote Van Drunen sí que es un campeonato que es una pena para las chicas porque la última es muy corto pero es muy corto y el problema es que ahora como tú dices es la antepenúltima carrera y hay que contar que la última es en Turquía en el mes de septiembre dentro de tres meses o sea sí sí es muy difícil cuadrar calendarios está claro pero bueno por el momento es lo que hay vale bueno al final lo que tiene que hacer es remontar ocho puntos a ver si puede amarrar la la placa roja porque es que después de Majora solo va a quedar Holanda y Turquía como dices la última carrera yo creo si fuera ellas en casa de la Lote en casa de Lote y todo va a decidirse Turquía ya pero yo si fuera ellas también porque ellas también están dando un paso al frente cambiando lo que es el pilotaje de las féminas en el motocross hay muchísimas féminas mira vemos que en Majora va a haber te lo digo exactamente 35 chicas algo extraordinario o sea me parece perfecto pues también tendrían que pedir un paso al frente a Infront y a la FIM para que puedan tener un calendario mucho más amplio en el mundial y ahora que veo aquí la Sentry en MXGP 38 pilotos no está nada mal MX2 39 y luego hay 125 no hay europeo de 2 y medio en esta carrera hay que decir era la carrera que se tenía pensado que Frank Carbonero debutara en el mundial de motocross pero finalmente se ha decidido que no porque el piloto que sumaba puntos aquí luego no podía correr el mundial de 125 y las no de 2 y medio y las naciones europeas correrá el mundial de 125 ¿quién? Frank Carbonero el mundial de 125 sí tiene edad para correr 125 y hará lo que hizo Jorge Zaragoza en su momento bajar de categoría para intentar ser campeón del mundo muy bien muy bien eso lo puedo publicar ¿no? está ajustado aquí no sé si se podía publicar ya lo estamos hablando aquí a mí me lo dijeron sentado en un McDonald's este fin de semana y yo supongo que me hubiesen dicho que esto no se puede decir no sé sentado en un McDonald's dicho está ahora no lo puedo ya está ya te he dicho después ya me caerán por todos lados y me dirán esto no se podía publicar está publicado que igual después no pasa pero en principio no ha corrido por esto bueno sí yo pensaba que era para poder correr yo también yo he dicho no corre para poder correr el campeonato de Europa de las naciones el campeonato de las naciones europeas pero me han dicho no, no es por eso es por esto me han dicho bien, bien bien no se dice ni la fuente ni nada sé más cosas pero me corto aquí no, no, no se dice la fuente va Chavi entre Mac entre Mac entre Mac entre Mac Pollos entre Mac Pollos que estábamos ahí va Chavi eh eh que más no ya está no porque no porque ahora me voy con otro invitado nuestro amigo Yago nuestro amigo Yago ah va hecho Yago no hemos dicho nada de pobre Yago Yago Martínez bueno, ahí está luchando con la TM en la arena estuvo le he hecho una foto buena del fin de semana creo que es lo único que puedo sacar de positivo de lo que ha hecho pero es verdad que venía no ven de un fin de semana sin correr venía tocado entonces tampoco se le puede tomar en cuenta tiene que pensar que antes de estar tocado venía estaba haciendo muy buenas carreras así es y Fran perdón y Fran Carbonero que también venía tocado también venía tocado hasta hasta el último momento no se decidió que que al final viajara para para correr correr el el campeonato de Europa de dos y media finalmente viajó pero le costó muchísimo y Elias Escandel is back espera un segundo el que tenemos a nuestro invitado esperando y está mandando un mensaje para decir que esperé un segundo que ya ya es el siguiente de entrar me decías muy buen fin de semana de Elias Escandel Elias muy bien y mucha suerte porque tuvo una caída se tiró a saltar un doble y aterrizó fuera del circuito saliendo por delante de la moto tuvo mucha suerte tuvo mucha suerte sin duda mucha suerte pero lo hizo muy bien buena salida rodando con los de adelante la verdad que bien este es el heria que queremos ver realmente está claro está claro queremos saber a Elias Escandel que nos tiene acostumbrados te dejo te dejo con el invitado invitado especial que te encargas de él va un fuerte abrazo Xavi gracias vamos como siempre venga nos vemos la semana que viene agur muy buenas David buenas tardes para que no lo conocen estamos con David de Flowmotion uno de nuestros sponsors de la web pero sobre todo dueño de la empresa Flowmotion ex mecánico en el mundial de motocross del equipo oficial Kawasaki de MX2 una historia muy grande cuéntanos cómo estás David muy bien muchas gracias por la invitación Juan Pablo te tenemos aquí un poco como especialista porque la gente siempre nos dice un poco que hablemos de Estados Unidos del motocross del supercross y hemos entonces querido ir un poco a un dilema que hay hoy en día que está relacionado con KTM y WP si te parece bien mira pasaré a las imágenes para que la gente lo vaya viendo para ver si pueden ver un poco de qué se trata el tema Sexton desde la carrera de Daytona del supercross decidió dejar de usar las suspensiones WP para pasar a usar Cajaba con un kit que la gente pueda comprar cuéntanos un poco David bueno pues si por lo visto Sexton empezó con la horquilla WP con Val Factory y por cualquier razón pues cambiaron a montar unos cartuchos Cajaba que es una que comercializa Technical Touch en Europa y en Estados Unidos que simplemente se monta bueno pues en la horquilla estándar de KTM junto con el amortiguador original que también llevaba a partir de Daytona modificado con otro setting diferente básicamente esto es lo que puedes comprar cualquier usuario y montarlo pero ¿tú crees que Cajaba le da alguna pieza especial o deben utilizarla totalmente estándar que la gente puede comprar? aquí se ve bien ¿no? que es una Cajaba sí sí han bueno han intentado camuflarla quitándole el anodizado para que pareciera diferente pero claramente se ve que bueno pues que es el kit Cajaba que venden para montar en la suspensión original de KTM nos comentaba de que crees que no llevan aquí material oficial no 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 creo que que Cajaba te haya facilitado material aparte que es un material que externamente es el mismo que puedes comprar como kit internamente el cartucho Cajaba que se comercializa es el mismo cartucho que utilizan las suspensiones Cajaba de una moto original como una Yamaha una Kawasaki Suzuki es ese mismo cartucho con un setting diferente ¿cómo crees que beneficia esto? ¿por qué crees que ha pasado este cambio? a ver mi opinión es yo no creo que VP no sepa encontrar una apuesta a punto similar a lo que puedes conseguir con el cartucho que hallaba o algo para contentar al piloto pienso que es más un tema de que Sexton venía de un chasis de aluminio de muchos años cambiar a KTM que es totalmente diferente suspensiones ha ido siempre con Showa los últimos años y el resto con Callaba cuando estaba con Geico y anteriormente con Yamaha entonces yo creo que han tomado esta solución como para contentarlo para que se adapte a la moto lo más fácil y rápido posible porque esto ha sido yo creo que vamos a probar esto y montamos a ver qué tal porque si habían querido lo podían haber camuflado un poco más con un poco más de tiempo y trabajo podían haber incorporado los cartuchos más camuflados es que si tú ves la foto estas fotos están hechas de la moto de Supercross pero si tú ves la de ahora le han puesto como una tapa arriba esta es la original esta es la original esta es la original porque es que he ampliado la foto para que se vean la diferencia entre una y la otra a ver si puedo mientras que hablamos voy a borrar un poco las otras voy a quitar esta 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 la dejo esta la quito y voy a agregar la otra foto la de la la original para que la gente vea la diferencia esta la callaba y que dice que en verdad yo hablé con las de Technical Touch este fin de semana los del equipo oficial de Triumph bueno Chamaha cabos aquí y les pregunté me dice es que lo están intentando solucionar esto para que no parezca haciendo una pieza especial en un tornero para pero no es nuestra kit 100% seguro 100% si 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 no no totalmente no no tú nos comentabas que no es el único es que en verdad esto es un poco abrir una caja de Pandora porque yo sé que hace unos años Mr. Peter el jefe máximo de KTM de todo ha dicho nosotros nuestros pilotos solo llevando BBP dice ningún piloto que corra con esta marca tendrá otras suspensiones y no perderá todo el apoyo tanto es así que este año con los recortes que ha habido WP para de hacer cualquier tipo de suspensión para otras marcas que esto antes se seguía haciendo lo hacían mismo Dixon llevaba WP en Lascagua esto se ha parado y después de hacer esas declaraciones pasa esto es un poco darle la posibilidad a otros pilotos para que puedan hacerlo es un poco contradictorio de cara a KTM porque ellos son WP desde bueno es propiedad de ellos entonces nunca se había visto de esto antes y lo curioso de eso claro empezaron con Sexton y Barcia también estuvo utilizándolo en las últimas carreras del Supercross ahora en los outdoors Barcia lleva la WP con Valve la Factory y el amortiguador y Sexton sigue con la horquilla que hallaba pero con el amortiguador Factory 2023 no el 24 no sé por qué motivo pero no lleva el 2024 pero WP porque el amortiguador sí pero la horquilla sigue con callaba o sea de hecho el amortiguador siempre han utilizado WP pero en el Supercross estaba utilizando un amortiguador estándar modificado o sea que viene con la moto de casa y crees que en el Supercross el tema de porque la gente siempre habla un poco del tema aire y la convencional de que el tema de la de aire es mucho más difícil de poner a punto ¿crees que esto también puede haber hecho que sea el problema? A ver aquí lo que pasa es que con el aire hubo unos años que cuando salieron las horquillas de aire hubo una confusión muy grande con el público amateur en general por el tema de la puesta a punto que es más compleja según que sistemas no en el de WP para mí es bastante simple y funciona muy bien y eso ha ido cambiando porque ahora los factory desde hace unos años ya llevan horquillas de aire y también otra cosa a destacar es que por ejemplo Plessinger y Pierce Brown creo que también con la Gas Gas utilizan la horquilla original de aire increíble yo he estado hablando con Jorge y me dijo que WP había hecho que este año todos sus pilotos en vez de llevar 52 llevarán 48 otra vez y este cambio ¿a qué se debe? ¿tú lo sabes? yo creo que la horquilla de 52 que WP era el único que lo montaba una horquilla tan gruesa se empezó a montar al principio de los años 2000 y creo que era porque la moto o sea KTM el chasis que tenía era un chasis poco estable en esos años y las motos factory pues le daba una rigidez muy importante entonces mejoraba mucho la estabilidad de la moto entonces empezaron con esas horquillas de 52 y eso era el material factory ¿qué pasa? que con los años pues habrán mejorado mucho el chasis obviamente y yo creo que lo que han ido a buscar es más flexibilidad en la moto porque concretamente en el último chasis la última generación de chasis había un poco la queja de que la moto era muy rígida entonces ¿qué pasa? que todo eso pues hace que aún sea más rígida todavía con una horquilla tan gruesa entonces todos han preferido la de 48 porque es una moto más flexible más sensación de más ágil y han vuelto todos a 48 creo que nadie lleva 52 en equipos oficiales este año algunos van con muelle otros van con aire pero todos son 48 yo sé que ejemplo me han comentado que Jeffrey Herlings ha pedido el cambio a llevar esto de Callaba y le han dicho que ni hablar yo sé que los conen lo han probado en España que le ha ido bien y han ido al factory a decir y les han dicho que si llevaban esto estaban fuera del equipo oficial pero claro es como te digo esto de sexto en el final es verdad que es un top lo acaban de fichar les han pagado 2 o 3 millones de euros para fichar a un campeón de Supercross para estar en su equipo y que no había manera de encontrarse a gusto que se tuvo que mudar de Florida a California para poder poner a punto la moto que no encontraba manera y claro al final es un poco una consecuencia de claro le dices a algunos que sí y al final el chefe puede decir yo también soy campeón del mundo yo creo que ha sido caído por ahí el tema o sea sexto no se adaptaba del todo a la moto por el motivo que fuera y ha sido como buscar una solución porque además fue de una semana para otra que cambiaron no tenían mucho tiempo para haber probado la verdad entonces yo creo que ha sido como una decisión un poco así sin pensárselo mucho y buscar una solución para que él esté contento y empiece a salir los resultados yo creo que ha ido por ahí el tema lo que pasa es que se les ha complicado a KTM el tema porque claro eso es en contra de sus principios por eso digo que ha sido muy precipitado porque si ellos quisieran podían camuflar el cartucho que hallaba mucho más dentro de una horquilla VT haciendo unas punteras suyas o haciendo unos tapones diferentes o simplemente lo que han hecho ahora para intentar cubrirlo un poco haberlo hecho desde el primer momento para que la gente no supiera tan fácilmente claro entonces eso fue algo como compramos esto probamos ostras va mucho mejor quiero esto pues claro no sé quién tomó la decisión pero supongo que rodará cabezas la historia con Austria seguro es que yo sé esto ya hace años pero cuando vino el Give Me Fight te acuerdas aquel de Madrid yo fui a comer con Danchi se dio la casualidad que estábamos comiendo y él me estaba hablando de que tenía muchísimos problemas con la WBP creo que él hacía muy poco que había dejado Suzuki para ir a esto y que él quería cambiar las suspensiones y que de costa le decía en Europa se gana con estas suspensiones se tiene que correr y él dice es que yo vengo de correr muchas carreras y ganar carreras y no me siento bien con estas suspensiones se ve que es algo que que al final al final ganó mucho más títulos o sea tan mal no le fue pero era como que es como no puedes cambiar de esto esto es lo que hay de hecho también creo que en el momento que Dunji fichó por KTM VP tampoco tenía una gran experiencia en Supercross con pilotos punteros para ganar justo ahí empezaba KTM a despuntar en Estados Unidos entonces claro el cambio de toda la experiencia que tenían en Showa con él con Suzuki o Kayaba o las marcas japonesas a KTM le costaría un poco más de ponerse a ese nivel de exigencia de esos pilotos esa es mi opinión creo que eso influiría un poco ¿tú crees que esto es un marketing increíble para Kayaba a la hora de vender sus kits al usuario final? hombre yo creo que sí claro es que eso o sea KTM ellos te venden la moto con unas suspensiones estándar aire delante amortiguador tal y luego te venden el kit aftermarket que es el conval con un amortiguador exact pro el que toque del momento como un como un material de competición mejor que todos los pilotos buenos lo están utilizando las cadenas creo vale como 7000 euros el kit este ¿no? no unos 5000 o así creo que sale porque ya amortiguador pero claro ellos lo venden eso como aquí tienes un paquete de carreras que te lo vendemos aparte de la moto para competir y ese es un argumento de venta de marketing muy bueno entonces claro ¿qué ha pasado aquí? o sea aquí en Europa siempre todos los pilotos habían utilizado la horquilla conval de 52 o 48 y el amortiguador exact pro el track lo que hubiera en el momento como que eso era el material bueno con el de serie por mucho que lo ajustaras como que no valía ¿no? ¿qué ha pasado en Estados Unidos? han empezado a buscar alternativas para hacer la moto más ligera más flexible o por el motivo que sea de puesta a punto y uno empieza a utilizar la horquilla de serie el año pasado la de aire modificada claro eso ya rompe todos los esquemas del producto que tienen ellos de marketing de vender el kit bueno ¿no? y ahora esto de Hextor pues ya es esto ya es bueno algo que que va en contra total de la marca yo creo creo que Guadagnini hace dos carreras también usó un nuevo amortiguador también de aire ¿puede ser? es posible es que la gente de yo aparte de ser MX uno boa trabajo haciendo fotos para la gente de Vital MX en Estados Unidos y me mandaron un mensaje diciendo saca las fotos a Guadagnini que está usando un nuevo amortiguador de aire estuve haciendo las fotos pero la verdad yo bueno no me fijo tantos detalles como esta gente que van al milímetro es increíble a veces lo buenos que son porque les paso fotos y ellos descubren muchísimas cosas al final es ojo de gente experta yo soy experto en hacer fotos en eso no me saques de ahí pero se ve que trabajan con muchas cosas y claro hay mucha diferencia con las motos allí porque al final allí tienen que guiarse un poco más por lo estándar sí bueno ahí están están en Estados Unidos en Estados Unidos bueno allí tienen la normativa de la moto estándar digamos que tienen que llevar el chasis tiene que estar en producción y el basculante y algunas piezas más pero el tema suspensión yo creo que no entra en esa normativa es más un tema de chasis y basculante creo y cómo crees ya que estamos hablando de suspensiones si tú ves los resultados de Seawyer este año que son bastante malísimos con lo que lleva él se queja mucho del tema de las suspensiones que hallaba y él dice que la Showa que lleva Febre se adapta mucho mejor yo me acuerdo que el equipo oficial Kawasaki toda su vida llevó a Showa y fue Vilopoto cuando vino a Europa el que hizo que su moto fuera con Showa porque llevaba toda la vida corriendo con Showa en Estados Unidos o sea te refieres a Seawyer el cambio a Showa que no le ha ido bien no él lleva a Callaba pero él lleva a Callaba pero él lleva siempre siempre ha ido a Callaba pero claro él dice que la Kawa no le va bien y que él cree que la Showa que lleva a Febre se adapta mejor a la moto vale si no no sé por qué motivo el equipo Kawasaki tiene un piloto con Showa y con Callaba desde Vilopoto desde Vilopoto fue el que lo hizo cambiar vale y Honda también lo había hecho algunos años en el equipo de Estados Unidos la HRC bueno es lo que te decía antes yo creo que cualquier técnico de Showa a Callaba a Callaba tiene conocimiento y medios para hacer unas suspensiones que se adapten al piloto yo creo que es un conjunto de diferentes cosas pero claro el piloto a veces no sabe bien bien cuál es el motivo por el que no acaba de funcionar la cosa puede ser el chasis las suspensiones pueden ser muchas cosas entonces a lo mejor es un cúmulo de cosas porque Seawyer de hecho ha ido con Callaba siempre toda su vida y este es el peor año de siempre nunca había tenido una temporada tan mala como esta si la verdad es que no está tan adelante como el año pasado es que en la primera manga fue el único bueno casi lo doblan o sea fue el último entra por meta si o sea no es no es reconocible lo que lo que hace entonces claro él se lo acacha todo a las suspensiones sin duda bueno ha hecho claro es un cambio grande es un cambio de equipo de equipo técnico de moto de motor de de todo es parecido a lo de Sexton también si 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 es parecido bueno a ver Sexton ganaba pero no estaba Lawrence o sea posiblemente Sexton siga siendo igual de rápido el problema es que se ha encontrado con Lawrence si pero seguramente el año pasado si estuviera como el año pasado estaría más cerca de ganar de ganar posiblemente si es que es que ha tenido muchísimos problemas sin duda o sea por lo que se comentaba ahí era increíble que bueno yo escuché el podcast que hizo Stewart justo antes de empezar el Lama Supercross y decía yo he ido a ver a Sexton rodar y va perdido sobre la moto o sea es que no encuentra no entra no fluye se queda dentro de los saltos o sea decía no puede ser no tiene nada que ver la adaptación va muy mal por eso fue todo el cambio yo me imagino que esto es uno de los dilemas que debe tener Jorge Prado al final si finalmente decide que se va a Estados Unidos como parece ser donde vivir porque todos los equipos tienen base en California pero se dice que se entrena mejor en Florida entonces claro tú cuando llegas me imagino que quieres tener al equipo técnico lo más cerca posible claro necesitas horas de test y de evolucionar la moto para ti veremos nos queda poco hasta enero para saber de esto así que deseándolo deseándolo bueno David algo más que decir de las suspensiones de Sexton bueno pues no no nada más la verdad ya todo el mundo lo ha visto que se lleva una escallaba y bueno veremos a ver como lo gestiona esto KTM vale bueno primero que nada darte las gracias espero que esto no sea la primera que sea la última y que puedas entrar con nosotros más veces para seguir hablando de cosas técnicas porque al final invitamos a la gente que nos sigue nos sigue a través del YouTube o de Spotify que si quieren tienen dudas técnicas que nos las manden nosotros las juntaremos y cada tanto vendrá David y nos tratará de aclarar un poco la situación para saber un poco más con sus conocimientos de las motos vale muy bien bueno gracias gracias por la invitación hecho gracias a ti David por tu tiempo nos vemos gracias y a la gente muchas gracias la semana que viene otro MX1 Onboard Show ya nos estamos por ahí de Indonesia será el último antes del viaje largo así que no se lo pierdan nos vemos adiós